medio tronco, medio tronco no, árbol completo con los que estaba hablando Mayita esta semana, yo soy uno de esos, usted si es trompo para bailar o no? Si a mi me gusta bailar y bailo muy bien. En serio, cuando vas a hacer unas claritas pues aquí yo veo, porque bailando tango me tocó a mi hacer todo el esfuerzo ahí, bueno y hablando precisamente de música y de invitados, vean esto porque ya esto que van a ver los vamos a tener aquí en el estudio. Agua divina que encierras. En tus gotas de cristal, vida y verdor de la tierra y canción de manantial. Agua divina que encierras. Agua lluvia que alimentas nuestro suelo. Agua lluvia, fresco regalo del cielo. Agua lluvia que produces primaveras. Y cantas dulces canciones en los pechos de madera. Agua lluvia que alimentas nuestro suelo. Agua lluvia, fresco regalo del cielo. Así es, el próximo 27 de abril se unirán 100 voces de niños para cantar en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Estas voces hacen parte de la Corporación Colombia Canta y Encanta. Bienvenidos. Muchas gracias. Qué felicidad que están con nosotros. Está Ana Sofía y está Valeria. Valeria, bienvenidos. ¿Cómo van? Muy bien, muy felices de estar aquí y de expresarles a todos los televidentes nuestra próxima función que ya se hace este sábado 27 de abril en el Teatro. Valeria, pero antes de hablar de este espectáculo, contanos qué hacen en la Corporación. Bueno, Colombia Canta y Encanta es una escuela de música, además es un centro cultural comprometido con la práctica artística y de calidad para los niños, niñas y jóvenes de acá del país. Bueno, a nosotros nos encanta cantar, bailar y sobre todo exaltar todas estas músicas colombianas que hay en nuestro folclor, que pues tenemos una riqueza muy varia en nuestro país, entonces fortalecemos esas músicas que tenemos y el folclor de nuestro país que es tan valioso. Ah, qué bueno, es decir, cantan obviamente de todo, pero se enfocan más en estos ritmos que conocemos y que nos gustan tanto como para que los jóvenes los sigan aprendiendo. No tenemos nada en contra del reggaetón, pero qué bueno, qué bueno también que los niños y la gente joven conozca que tenemos cumbia y una cantidad de cosas aquí también. Sí, incluso nosotros decimos que le decimos sí a todas las músicas del mundo, pero primero está la de nuestro país, entonces nos encanta ver las formas y las maneras en que se bailan los ritmos que tenemos acá, el currulado, el bambuco, el pasillo y bueno, una diversidad increíble que tenemos aquí mismito. Ana Sofía, ¿hace cuánto haces parte de Colombia Canta y Encanta? Bueno, yo hago parte de la escuela desde los cuatro años. ¿Y ahora cuántos tienes? Tengo trece. No, pero es la más experta del grupo, la experta. Tengo trece y a los siete años ingresé al coro principal donde me fui formando, allá literalmente descubrí mi talento por la música, esa pasión que tenía hacia la música colombiana. Y bueno, más que nos enseñan a crecer como artistas, nos enseñan también a crecer de forma personal porque nos inculcan mucho los valores y realmente es una experiencia muy bonita aprender de esta escuela. Y Josué. Y Josué, ¿hace cuánto está ahí? Y no me diga que también lleva veinte años de experiencia. No, yo llevo un poquito menos. Yo estoy desde los siete años y ahora también tengo trece. Yo desde los siete años formé, o sea, entré a la escuela en iniciación musical y luego me metieron al coro principal y empecé como a darme cuenta que me gustaba mucho esa música y bueno, ahí sí. Me metieron, suena como obligado, como venga que usted canta muy bonito, pongámoslo, que es que este muchacho tiene que cantar. Chicos, yo les tengo que aceptar que mi sueño frustrado siempre fue estar en el coro del colegio y no lo logré, pero como es este proceso. Pero participaste y ¿qué? Intenté, pero no pasaba el casting nunca. ¿Por qué Alejandra? ¿Por qué? ¿Cómo ha sido eso? ¿Ustedes ya sabían cantar desde la casa o allá se dieron cuenta que podían cantar? Pues desde muy pequeña mis papás me cuentan que una vez pues los vimos en un teatro y pues yo quedé enamorada de la escuela y yo les decía a mis papás, vamos, llévenme, llévenme, hasta que en un momento pues decidieron llevarme y allá me enamoré. O sea, realmente no recuerdo mucho porque entré desde muy pequeña, pero siempre me ha encantado estar en Colombia Canta. O sea, yo creo que es mi lugar seguro, mi lugar feliz. Yo allá, o sea, soy yo misma y los quiero como una segunda familia. Bueno, y yo desde antes de Colombia Canta, mi abuela me ponía como los trastes, los sartenes, me ponía a tocarlos. A tocar la batería con la abuela. Ah, pero es la bonita esa abuela, ¿no? Esa abuela con los vecinos. Yo tocaba los instrumentos porque mi tía era música, bueno, le gustaba la música y cantaba, entonces yo tocaba instrumentos. Y un día yo pasaba por donde está la sede principal y entonces vi un compañero que conocía, entonces yo como que me pareció familiar y desde ese día empecé a indagar más y hasta que ingresé a la escuela. Y pues ya en la escuela, pues desde que me metí a la escuela como que siento una pasión muy grande cuando estoy allá. Y cada vez que estoy allá puedo conversar con mis amigos, conversar con los profes, entonces eso es algo muy bonito. Valeria, cualquier niño puede cantar. Es decir, todos los que somos papás siempre decimos, no, qué rico meter mi hija o mi hijo al coro, ya que nosotros no pudimos. No lo he logrado. Esta voz de tarro no nos dio. Pero cualquier niño puede aprender desde temprana edad o es realmente hay personas que nacen con esa habilidad y otras definitivamente nunca vamos a poder cantar. No, no, incluso cualquier niño o niña desde los cero a cien años, todo el mundo tiene capacidades muy distintas y qué bueno es desarrollar esas habilidades que tenemos, artísticas, creativas. Incluso nuestro concierto a propósito es para descubrir el gran poder que cada uno de nosotros tenemos y cómo dedicamos tiempo para estudiar, para jugar, para pasar bueno. También qué rico sería como explorarnos a nosotros mismos y saber que tenemos capacidades para cantar, para disfrutar más que todo lo que hacemos. El amor por el arte yo creo que está en cada uno de nosotros. Valeria, y este show también lo van a dedicar para dar un mensaje en contra de la explotación infantil, ¿verdad? Pues es más que todo para exaltar la labor que tenemos nosotros como jóvenes, como organización en un papel como tan crucial que estamos haciendo acá en nuestro país y darnos cuenta que existen otros espacios para propiciar actividades para hacer los niños y las niñas. A nosotros nos encanta como que ellos se sientan seguros, se sientan como acompañados también en el proceso porque los papás también son enamorados de lo que hacemos y bueno, qué rico que es la música y compartirlas para esos mensajes positivos con el mundo, las familias y pues toda Colombia. Cuando ustedes les dicen en una fiesta, no, es que el niño mío canta, cante cualquier cosa, ustedes tienen esa canción que usted dice, con esta canción la saco del estar, esta es la canción mía, cuál es la de cada uno de ustedes, la que ustedes digan, esta es la canción que yo canto y todo el mundo queda derretido completamente. Tienes una, Ana. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? O muchas. No, muchas, mucha variedad, pero pues yo también hago canciones propias, entonces... Eres compositora. Sí, me gusta mucho componer, me gusta mucho la música, me estoy centrando en este momento mucho en la composición, en sacar mucha música y pues yo creo que cuando vamos así como a reuniones familiares o a reuniones con amigos y decimos como, ¡ay, cantemos algo! Casi siempre canto mis canciones propias y algunos corres. ¡Guau! ¡Guau! ¿Y tú qué? Bueno, yo todavía no me he atrevido del todo a componer, pero aún así lo estoy intentando, a medida del tiempo cada vez más lo intento, pero como tal cuando hay una reunión familiar o una fiesta, yo por lo general canto como el repertorio tan variable que yo tengo, yo canto muchas veces o pop o algunas veces me gusta cantar música bendigna colombiana. ¿De verdad? ¿Cuál es su artista favorito? No tengo. ¿No tiene ni uno? En este momento no tengo. ¿Y Ana? No, yo tampoco tengo. No, pero ¿cómo que no? Cuando yo era niño yo decía de una, me preguntan y Michael Jackson. Y yo Britney Spears. Oigan, esto está mucho más joven. Michael Jackson, Britney Spears, no di una dice, ¿no? Yo creo que es porque tienen tantos en la mente. ¿Qué escuchaste? Por ejemplo, ¿qué escuchaste ayer o esta mañana? ¿Qué escuchaste? ¿Qué artistas? ¿Qué diste? Uy, este sí canta muy bueno, ¿no? Es que yo siento que yo me apego mucho más a las canciones que a los artistas, pero realmente escucho de todo. Escucho pop, escucho rock, escucho música colombiana, más que todo el curulado, porque me encanta, me fascina ese ritmo, me encanta, me encanta, me encanta. Aleja es experta, Aleja se sabe unas 15 canciones de curulado. Yo pensé que iban a decir, no, Karol G, Maluma, J Balvin, porque los jóvenes tienen un gusto muy apasionado por el mundo urbano, pero ustedes tienen unos gustos espectaculares. Ahí se ve el trabajo de la escuela, ¿no? De enseñarles estos ritmos y estas cosas. Sí, incluso Sofí baila curulado también, espectacular, y con nuestros vestuarios que es inspirado en cada región. Entonces uno como que se enamora en serio de la cultura que hay en estas canciones detrás de toda una producción musical. Sofí, yo no sé bailar curulado. Ay, enseñámoslo. Es muy difícil, es muy complicado. Pues no, en la escuela más que todo me han enseñado mucho a bailar el curulado, porque pues con los trajes que nos ponemos súper bonitos, en los conciertos, en los ensayos, pues practicamos mucho. Pero, pero enséñame un pasito. ¿Me enseña un pasito? Sí, claro, mira, Josu nos acompaña. Ah, bueno, Josu, o sea, nunca me había rechazado en la vida. Josu es mi pareja de baile, entonces se va a enseñar. Nunca me había rechazado tan demente en la vida. Yo les voy a enseñar, a ella le va a enseñar los pasos de la mujer y Josu le va a enseñar los pasos de la mujer. Pero nos vamos a imaginar el curulado, nos vamos a imaginar el curulado. Josu, qué pasito. O cantamos una canción de curulado. Ah, bueno, a la le ha cantado es una de curulado. Bueno, a ver, un pasito, un pasito, cualquiera hagan ustedes uno de los ejes y yo lo repetimos. Bueno, yo les voy a hacer un paso que... No, pues no vas a hacer una pirueta pues así, tírate, ojo pues. No, no, yo voy a hacer un paso que se incluye en uno de nuestros bailes. Listo. Bueno, lo voy a hacer. A ver, ¿me quito o qué? Es así. Ah, no, es esta fácil. Sí, me hace así, pero con fuerza, con fuerza, con fuerza. No, me sale perfecto algo. Muy bien. Pero pueden ver las manitos. Oiga, las manitos dice él, las manitos. Y Vale, tú también que haces papel, con lo cual le enseñamos. Y el paso de la mujer. 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 No, bien difícil, Vale. No, no, bien fácil para Alejandra, obvio. Ah, no, bien fácil. ¿Cuál, cuál? El pañelito, ah, claro, el pañelito, mira. Mire, mire, se lo tengo, se lo tengo. Ah, y vino preparado. Claro, yo sabía que iba a ser curulado. Entonces, vamos a empezar. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Ay, es que ya les sabe. Aleja, pero eso es más como una bachata, lo que estás haciendo. Ah, no, pero Aleja, con el trapito. Con el trapito, claro. ¿Atrás? Sí, así. Con la mala lectura, como la señorita. Muy bien, óigame, qué bien. Tengo puro. Sí, mucho puro. Vamos a participar de Colombia Junta y me encanta. Invitadísima, por nada. Los abiertos para que afiances esas habilidades. Muchas mamás seguramente hasta ahora están viendo y están diciendo, eh, yo quisiera que mi hija, que tiene 3, 4, 5, 6, 7 años, comenzara a cogerle cariño a esta música, a estos ritmos, que hablara con esta confianza, porque mira estos muchachos con la confianza que se expresan ante una cámara. ¿Cómo hacen? ¿Cómo funcionan? ¿Hay clases? ¿Puede ser desde cualquier edad? Sí, puede ser desde los 5 hasta ya la edad que quieran, incluso los papás le pueden meter también con clases con los niños. Sí, a día y yo necesitamos clases urgentes. Yo quiero ir. Sí, instrumentos, bailes, cantos. En todas las plataformas también tenemos piezas, pues producciones de música que hemos compuesto nosotros con los maestros de la escuela. Entonces como que ahí pueden ponerlo en la casita para que se relajen. Ah, que estamos arrunchaditos, ah, pongamos una canción de Colombia Cante, disfrutémonos de estos ritmos, de estos sabores que tenemos. Vale, contanos que vamos a ver el 27 de abril en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Bueno, el 27 de abril en el Teatro Pablo Tobón Uribe vamos a ver un gran poder, así se llama nuestra obra, y es mucho más que un concierto. Queremos dar en serio una reflexión positiva sobre todos los poderes que tenemos dentro y todas las habilidades que podemos afianzar con los ritmos que tenemos en nuestro país. Entonces vamos a hacer más de 100 niños y niñas en escena con danzas, cantos, y pues disfrutando de esto que hacemos, que es exaltar nuestro folclor. Tenemos un adelanto, cierto. Ellos dijeron que iban a cantar. Ellos mismos dijeron, ah, podemos cantar, si quieren podemos cantar un pedacito. Josué se sentó y dijo, nosotros preparamos algo. Sí, sí, Josué vino ya con todo preparado. A ver, ¿qué pedacito van a cantar? ¿Eso es del inicio, el final? ¿Cómo es? Nosotros vamos a cantar un pedacito de una canción de nuestro nuevo álbum. Ah, ok. O sea, propia, original. ¿Cómo le gusta a Ana las originales? ¿Listo? ¿Cuándo quieras? ¿Empiezo tú o empiezo yo? Ah, bueno. Bueno, voy a cantar una canción que compusimos en la escuela. Es que esto te pide todo. Que se llama El ritmo de tu vida. Sino que vamos a cantar canciones distintas. Ah, ok. Pero si te quieres quedar paradito conmigo, todo está bien. Yo me paro con un montón. Bueno, entonces, conocer El ritmo de tu vida, que la pueden encontrar en todas las plataformas digitales, como Spotify, Apple Music, YouTube, como Colombia Canta. Wow. Las vamos a descargar, obviamente. Claro, claro. A ver, claro. Bueno. ¿Cómo es? Rayito de sol se asomaban Aquel día por mi ventana Y un sonido de tambor Se hizo fuerte en mi interior Fue el latido de mi corazón Y puedo sentir que me llaman Siete días de la semana Y esa extraña sensación Hoy se convirtió en canción Y la quiero compartir con vos Deja que el ritmo interno Que llevas muy adentro Vaya tomando el control Ve preparando tu voz Que va a empezar la función Y tú eres parte del show Oiga, no lo puedo creer No, 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 por Dios, a ver Quedó la vara muy alta, Josué Ojo, los hombres al poder Vamos, vamos, vamos Espérenme, calma Bueno, ahora les voy a cantar Una canción llamada Amo Ok Que también es originaria de nosotros Bueno Amo todo lo que hago Y por eso estoy cantando Cada sueño de tu mente Es posible simplemente Hoy yo no me siento triste No hay motivos para rendirse Porque es tiempo de reírse Amo, amo todo lo que hago Y por eso me la paso cantando Me siento contento en todo momento Yo soy feliz y me divierto Porque amo, amo todo lo que hago Si me caigo me levanto Y yo sigo caminando Disfruta del momento Oh, la tristeza no hace parte de este cuento Wow Increíble Qué voz, chicos Mi nombre es Alejo Lopera Y la canción que voy a interpretar en estos momentos Para todos ustedes se llama Ojos Azules Ojos Azules No, 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 no Más bien no Eso definitivamente no Oiga, felicitaciones Qué voz Y además Qué mensaje tan lindo Las letras de estas canciones Espectacular Felicitaciones Sin palabras Sin palabras No, es que en las letras de Colombia Canta Casi siempre No, siempre Intentamos llegar un mensaje muy positivo En las letras Intentamos escoger un repertorio Que pues Se acomode muy bien a las regiones Que vamos como a A representar A representar Pero con letras muy, muy bonitas Tú escribiste la canción que cantaste No, no La que canté en ese momento no Es de la escuela Es de la escuela La escribieron Allá en la escuela En Colombia Canta y Encanta Y en tu voz suena divino Muchas gracias Y en la tuya también, Jesús Y en la mía Ojos Azules No, no, no Bueno Recordemos entonces la fecha del evento Dónde conseguimos boletas ¿Cómo vamos todo? Bueno El 27 de abril en el Teatro Pablo Tobón Uribe Vamos a estar en el concierto Un gran poder de Colombia Canta y Encanta Se abren las puertas desde las 4 de la tarde Entonces estar como súper pendientes Vamos a ver un montón de niños, niñas y jóvenes Cantando estas canciones Que a propósito Hace poquito sacamos nuestro nuevo álbum Que lo pueden encontrar en Spotify Que son 10 canciones Con mensajes hermosos Súper inspiradores para todos Y que vamos a cantar en el concierto Entonces están muy invitados Es un concierto para disfrutar en familia Y que no se lo pueden perder Allá estaremos Allá estaremos Y si van a quedar boletas Porque me veo que el papá La mamá La tía Los primos Todo el mundo va a querer ir Nosotros también tenemos que Alcanzar alguna boletica ¿O no? Sí Tenemos que alcanzar a la lea Sí, yo quiero ir Sí, por supuesto Toda la información de las boletas Lo pueden encontrar en nuestra página de Instagram Colombia-canta Colombia-canta Ahí vamos a también sortear dos boleticas Vamos a estar pendientes como de las dinámicas Para sortearlas Y bueno, ahí encuentran como toda la información Para comprar y que no alcance el sorteo Perfecto Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias, chicos Nos entramos por acá Para que nos enseñe a la cantera A bailar más cosas Listo Nosotros vamos a hacer una pausa muy cortica Y ya regresamos ¡Gracias! ¡Gracias!